Estupendo día Y tal Lo que vamos a hacer hoy es irnos a A una zona que en principio Es donde yo quiero construir Que está cerca de un lago, hay una plataforma También de tierra bastante arada Y puedo, digamos, ahí construir Tranquilamente sin necesidad de tener que estar preocupado Del tema de las Está lloviendo muchísimo Como veis, pero muchísimo Como os decía Hay una zona que está medio preparada, muy llana Que es perfecta para Para construir Pero está pasando lo que viene siendo la La cueva esta o el Cerco de... ahora lo vais a ver Ahora lo vais a ver, por aquí, por este camino Aquí este pocillo se suele llenar De agua, por si algún día estáis en el modo Campaña y no sabéis muy bien como coger agua Pues este pocillo de aquí, que veis Que está muy cerca del campamento Se suele llenar de agua cuando llueve, vale ¿Os fijáis? No potable, a ver, el tema del agua, por ejemplo Podéis beber de tres tipos Potable, que es tratada O sea, hervida o directamente de la lluvia Podéis beber no potable Que es esta que cae en la tierra ya Y se puede contaminar un poco Pero no demasiado Hostia, una piedra Ha caído una piedra del árbol, tú Hostia puta Alguien me intenta asesinar Y después el agua no potable Perdón, el agua sucia Que es la que encontráis en los ríos y demás Que en principio están contaminadas por las heces de los animales Animales muertos y todo este rollo, vale Os lo comento por si no lo sabíais Tres tipos de agua Así que siempre que podáis Obviamente Lo hervís, aunque sea, vale O cogéis de agua de la lluvia Que es facilísimo Esta parte de aquí Es una parte de la historia La verdad es que no os voy a desvelar nada Para que lo vayáis viendo Pero importante Esos dibujitos y esas marcas Son importantes Ah, mira, acaba de caer una nuez aquí Gracias Otra piedra por aquí Y otra nuez Perfecto Más grasa Grasa y carbohidratos Creo que nos da las nueces de Brasilia Muy ricas Vale Bien Estamos llegando al río Al río Vamos directamente al laguito este de agua dulce Bueno, agua dulce no No es agua dulce Es agua No potable Pero se puede beber en un momento dado Lo que sí es Claro, no tenemos mapa Ahora no tenemos mapa Y espero no perderme Vamos a ponernos la lanza Por si acaso aparece una Una serpiente por aquí A ver Vale, ese es Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí A ver cómo bajo Sin partirme las piernas Vale Cuidado que por aquí Hay un jaguar, ¿eh? Vamos a tener cuidado Ah, mira Flor desconocida A coger La cogeremos Porque esta flor No la conozco Pero la última vez Que estuve por aquí Había un jaguar rondando Así que vamos a andar con cuidado Pero si os fijáis Este es el lago que os decía Está impresionante Es agua no potable, creo Pero tiene barro Pero en fin Podemos coger fácilmente agua Hervirla Hay pescados también por aquí Creo que por ahí también hay Una especie como de cueva No estoy muy seguro Pero estamos cerca de todo aquí, ¿vale? Ojito Vale, calma Vale, parece que ha sido un jabalí Que se ha asustado Sin más A ver si encuentro la zona Óptima para construir Esto que veis aquí Es una carretera Esta carretera Os va a llevar a una serie De campamentos que ya iremos viendo No os voy a desvelar nada Pero lo que quiero buscar Es el terraplan este Que vi hace Ojito Que era un iguana, ¿no? Sí Creo que era este No estoy seguro, ¿eh? Este pequeño trocito Aunque recordaba Que era bastante más grande Parece que va a ser este Pues sí, gente Es este El único inconveniente que tiene Es que El barro lo voy a tener que coger De abajo Y voy a tener que bajar Todo el tiempo Y cogerlo en las manos Porque el barro lo coges Con las manos Y lo envías a A un sistema como de Hacer ladrillos, ¿vale? Una especie de plataforma Que vamos a construir Y ahí pues hacéis Hacéis ladrillos Pero no recordaba Que hubiese tan poca superficie Para edificar Otra opción es ir a la playa Pero ir a la playa Tampoco me convence demasiado Así que mira Una casita pequeña Vamos a montar aquí, ¿vale? Eso os parece Y vamos a empezar Por lo básico Que es La estructura de siempre Que hacemos de cuatro palos Con el techo Y haremos un Una cama de hierbas ahí, ¿vale? Intentaremos hacer un par de defensas A ver si podemos Mediante Tendremos que explorar El campamento Que tenemos aquí al lado Varios campamentos Para coger Recetas Y el resto Las seguimos descubriendo Por nuestros propios medios ¿Vale? Así que vamos a hacer Lo primero La estructura de siempre Para protegerlo del fuego Y demás Que estoy pensando Podríamos hacer incluso Una Rama Rama larga Podríamos hacer incluso ya Directamente Vamos a hacer Voy a pensar un momentito Porque es posible que Empiece ya A hacer Sí Yo creo que sí Vamos a ir a buscar Barro A ver si nos desbloquea La habilidad de hacer Paredes de barro ¿Vale? ¿Y eso que nos ahorramos? ¡Uh! Un coco ¿Vale? Vale Cogemos Bebemos Lo que hay en el interior Que no lo perdamos Y esto Lo cogemos Ojito con el jaguar No sé si se mueve Por la zona Y siempre está por aquí Pero hay que tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Aquí podemos pescar Está cojonudo Pero lo que nos interesa es Coger barro Expandir Ahí ¿Veis? Cogemos barro de río Y lo que hacemos ahora Es mirar Qué nos ha aportado De nueva receta Yo creo que es el mezclador de barro El que nos ha El que nos ha dado Mezclador de barro ¿Veis? Podemos hacer también una caja Pared de barro Pared de barro corta Bien, bien, bien Ya podemos empezar Techo de barro De lujo ¿Veis? Portal de barro Todo esto Chimenea de barro ¿Esto? No, la chimenea no Pero hay una Pared de coberticio de barro Vale Ducha de barro Bueno, ya veis Ya veis que podemos aquí ya Empezar a hacer cosas interesantes La plantación La plantación Esto es bueno también Aunque tampoco lo vais a echar en falta El no ter plantación o no Horno de carbón Que esto creo que es para Para el metal Creo, eh Para crear las aleaciones de metal Pero lo dicho Vamos a coger barro Y lo vamos a llevar Para arriba Porque seguramente Vayamos a necesitarlo Para hacer Nuestra primera Nuestra primera fábrica De ladrillos de barro ¿Vale? Esto es lo malo Esto es lo malo Que hay que coger Aunque a lo mejor Del camino este Podría coger incluso No estoy seguro Yo creo que solo se coge Del río Pero es una pena Otra opción es construir Más abajo Pero Es que más abajo ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Uf! La serpiente Vale, era por aquí, ¿no? Aquí Vale Lo que no sé Si le lanzo al suelo ahora ¿Lo pierdo? Lo pierdo, ¿no? Sí, sí Lo pierdo de gente O sea Vale Pues lo primero de todo Ya sabes cómo conseguir barro Así que Vamos a construir La primera estructura Que va a ser Lo que hicimos ayer Y ya lo recubriremos de barro Si os parece Pondremos estructura Estructura de madera Sí Vamos a poner una por aquí No me deja por las plantas ¿No? Pero La podemos quitar Puede ser A ver si así nos deja construir Pues no Porque hay objetos que lo impiden Ahí Vale, haremos aquí Bien Ojo Hostia Qué susto Bueno Vamos a No sé si puedo hacer Directamente Perdón A veces se buguea ¿Veis? A veces se buguea el El juego Podemos poner ¿Podemos poner dos? Y seguir construyendo ¿Cómo va el tema? A ver Yo lo que quiero quitar Es esto No tengo hacha ¿Verdad? No tengo hacha Solo tengo el cuchillo de hueso Para cortar todo esto A ver si ahora Me deja Sí, sí Ahora sí Ahí Lo juntamos lo máximo posible Incluso creo que lo podemos meter No Pero casi Casi lo podemos meter Un encima del otro Ahí Vale, vale Bien, bien, bien Podemos hacer Distintas construcciones Porque en algunos juegos No os deja Solo os deja hacer Una construcción cada vez Vamos a poner aquí Ahí, ¿no? A ver Ahí Yo creo que sí ¿Vale? Y ahora Un dos por dos Vamos a hacer No nos vamos a complicar demasiado Aquí ya no me va a dejar ¿Y por qué? Porque creo que está La plantita esta Ahí no me va a dejar Espérate Ahí Qué lástima por la planta Quizás si Si las quito A ver Vamos a probar Hostia, nueces Vamos a probar Vamos a probar Eh Ahí, ahí, ahí Ahí No queda muy Muy paralelo, ¿no? No queda muy Muy pegado Las otras estructuras Pero Nos tendrá que valer Vale, gente Pues ya tenemos El dos por dos Esta ya va a ser Nuestra primera casa Y seguramente La vamos a hacer De barro Lo que vamos a necesitar Es La Esto No Para hacer Para hacer ladrillos La estructura Para hacer ladrillos Que deben dar Por aquí Aquí puede ser Aquí Mezclarlo de barro ¿Vale? Y lo vamos a colocar Pues Por aquí mismo Tampoco muy lejos Todo lo que nos permita Ahí ¿Vale? Vamos a poner ya Todo lo que podamos Y nada, gente A construir Ahora, estaba pensando Que voy a necesitar Un hacha Así que Ponemos aquí La roja La roja La roca Ponemos un palo pequeño Creo que era un palo pequeño Puede ser ¿Y una cuerda? ¿O era dos piedras? Vale Es posible que sea La más grande Sí, el hacha Ahí está Dos rocas Era dos rocas Ayer pude hacer Una Un hacha Primitiva Pero me duraba Bastante menos Esto lo vamos a colocar aquí Y esto aquí Lo hemos descubierto ¿Veis? Crafteando y demás Y ahora Sí que Lo que Lo que sería bueno Sería encontrar Piedra de obsidiana Que sé dónde conseguirla ¿Vale? Piedra de obsidiana Es muchísimo más duradero Que puede ser una roca Pero cuando la vayamos A encontrar ya Uy, este árbol Creo que No se corta O al menos yo no he probado Nunca de cortar un cocotero No sé qué estaba haciendo ahora Hay que buscar los árboles Tipo Más delgados O estas Os dan ramas largas Pero hay unos que son A ver Hay unos árboles Estos ¿Veis? Hostia Hay un pájaro Para hacerme flechas De lujo Prácticamente Os encontraréis Muchísimas cosas ¿Vale? Pero muchísimas cosas Las podéis encontrar En el suelo Que por cierto Estaba pensando ahora Una cosa Y yo creo que Antes de empezar a fabricar La casa Va a ser bueno Hacer primero el refugio Y luego ya Ahí está Y luego ya Hacer la casa El refugio Al menos para dormir Eso Como mínimo Y quizá deberíamos A ver Para dormir Era esto ¿No? Vamos a ver Esto 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 Lecho de hojas Choza Con la choza Bien podéis Podéis dormir Y bien podéis Guardar la partida Así que vamos a hacer este ¿Vale? Vamos a hacer esta choza Aquí Cerquita Tampoco nos vamos A ir demasiado Simplemente para Para hoy Vamos a poner Todas las ramas posibles Y pondremos las Hojas de banano O de palmera No sé que me pide Bueno lo vamos a Lo vamos a ver ¿Vale? No sé que me pide Hoja de banano Vamos a poner las ramas Primero Y ya tenemos la choza Al menos asegurada Para si cae la noche Ya nos metemos Vale Ya la casa Lo tenemos Y vamos a terminar Ya el primer refugio Ahí está Esto lo tiramos Al suelo Se me ha hecho de noche Y estoy cansado A ver si puedo aguantar Al menos para Como veis podéis aquí O bien Guardar partida O bien dormir ¿Vale? Lo que pasa Es que Estoy en un estado Ahora mismo de Bajas proteínas Va a llover ahora Lástima Lástima Quizá podría Yo creo que no Pero he dejado por aquí Agua O sea Cocos Para recoger agua ¿Veis? Al menos esto me va a dar Chance hasta mañana Porque podéis vivir sin Bueno a ver No podéis vivir Pero podéis tirar bastante Sin el tema de proteínas Carbohidratos y demás ¿Vale? Pero el resto Y estoy por arriesgarme Y cogerlo de la fruta desconocida Sinceramente Pero claro Si me enveneno Va a ser un problema Si me enveneno Con esta fruta Va a ser un problema Lo vamos a intentar ¿Vale? A ver si puedo recuperar Algo de Carbohidratos Y agua Que el agua No me preocupa mucho Pero carbohidratos Ahora mismo Serían fáciles De conseguir por la zona Pero vamos a probar ¿Vale? 15 de proteínas 25 carbohidratos Y 10 de energía Brutal Brutal Quiero saber Que tipo de Ojo No sé A veces Se hace cosas raras El juego Aquí Fruta desconocida Esta es Y aparece En las plantas En las plantas Estas que tienen Como Como Lirios ¿No? Esto como No sé Como se llama Esto Tiene un nombre Fuente de carbohidratos Y aparte me da 15 de proteínas Bien Pues una planta Más descubierta Vamos a ver Un poco más Yo creo que puedo estirar Un poco más Para hacer Ya la hoguera Y ya la dejamos Hecha Ahí A ver Lo ponemos En este lado De aquí Sí Vale Nos faltan Tres Tres maderas El tronco Este ya lo cojo Y lo planto Por aquí Porque la primera Estructura Que vamos a montar Es esta Para poner el techo Poner la hoguera Y así ya mañana Cocinar La carne Que tenemos Ya lista Para cocinar Yo creo que puedo estirar Un par de horas más Sí, sí Yo creo que sí Uy Estas Estas plantas Estas flores Que veis aquí Estas setas Perdón Buenísimas Vamos a coger aquí también Ramas Porque os dan energía ¿Vale? Os dan energía Solo se ven Bueno Se ven durante todo el día ¿Vale? Pero por la noche Se ven muchísimo más Vamos a coger esto también Que son carbohidratos Setas naranjas Setas amarillas Y setas de estas Fluorescentes Cogerlas ¿Vale? Cogerlas Porque son buenísimas Listo Sí señor Estamos hechos unos señores De la selva Vale Vamos a comer esto Para darnos un poquito más de energía ¿Veis? Dos carbohidratos Dos de energía No es demasiado Pero esto bueno Para ir tirando Cogemos esto también Ahí Esto lo recolectamos Y nos hará falta Agua Que vamos a beber ya Lo de los recipientes Si ya lo dejamos vacíos Vale Y proteínas Para mañana El De esto El pájaro Perdón La carne del loro Que se me va a la cabeza La carne del loro La vamos a cocinar ¿Vale? Es más Yo creo que la podríamos poner Incluso ya aquí Ahí Y podríamos incluso Encender un fuego Pero nos falta Hojas secas Esto se descompone En dos horas Y este en tres horas Vale Para mañana ya tenemos Hojas secas Que yo Incluso cogería Unas cuantas más Para siempre tener Hoja seca Hoja palmera A ver Hay que encontrar Una hoja de palmera Que se seca por aquí De las que he cortado Hace un momento Hoja de palmera Hoja de palmera Hoja de banano seca También Vale Parece que no va a haber Hoy Vale Vale Podemos Podemos tirar Podemos tirar así Podemos irnos a dormir Tranquilamente y demás Pero sí que Había un par de troncos Por aquí Que había cortado Me gustaría tenerlos ya Puestos Para mañana Vamos a coger estas ramas Que también nos van a servir Podéis coger una cantidad Limitada De ramas pequeñas Y ramas grandes En vuestro inventario Vale Tampoco es recomendable Que os carguéis Completamente Pero como estamos construyendo Pues ya Las tenemos en el inventario Y por aquí tenía que haber Troncos Estamos teniendo suerte Porque no nos están No nos están atacando Perdón Los indígenas Nos están dando Un poquito de chance Así que por el momento Bien Aquí tronco Sí Ahí está Venga Ya solo con estos dos Acabo Prácticamente la estructura Aquí Y el otro Creo que es este ¿No? Sí Rama larga Vale Nos va a hacer falta Cuatro ramas largas Y yo creo que ya ¿Qué hora es? Para las horas que son 11.26 Puedo tirar un poquito más Se me ha roto la hacha Esto es lo malo ¿Veis? Lo malo de las hachas de piedra Que se gastan muy Muy de Muy rápido Pero no os preocupéis Porque prácticamente Yo creo que para mañana O ya en breves Voy a tener el hacha de obsidiana Y eso me va a dar Muchísima rapidez al construir Vale Un par de cuerdas por aquí Ahí Bien fuerte Y Listo Vale Y ahora sería simplemente ponerle el techo El techo Y así ya lo tenemos listo Para mañana Cada vez que quito Cada vez que pongo el cuaderno Me hace un golpe No sé por qué Debe haber sido un error Al grabar partida O algo No No lo entiendo O a lo mejor es un error mío No lo sé Vamos a poner un techo Por ejemplo De Hombre Podríamos poner techo de barro Pero por el momento Yo creo que Claro Yo no sé si Si ponemos el techo de banano Luego lo podemos destruir O se destruirá Toda la estructura Es que esa es mi duda Yo creo que podemos destruir Simplemente El techo de planta de banano Creo yo Vamos a poner techo de palmera En este caso Que tenemos ya Varios cortadas Ahí Aquí Por aquí andaba Vale ¿Qué me está pidiendo? Dieciséis Pues dieciséis Listo gente Ahora Ahora Ya tenemos Estructura para hacer mañana Cobijo Para hacer mañana el fuego Que yo imagino Que ya tenemos La hoja seca Como veis Ahí está Yo creo Incluso Podríamos No No tenemos suficiente Es que Fijaros No vamos a poder hacer fuego Porque tenemos muy poco Muy poca resistencia Ahora mismo Necesitamos dormir ya ¿Vale? Necesitamos como mínimo Un 40% de barra Aproximadamente Para hacer fuego Así que nada No vamos a poder Ah pero tengo la antorcha En principio Bebiendo sin más Y eso sí que ya Y eso sí que ya lo vamos a comer Ya Y nos vamos a ir a la cama Expandir Comer Expandir Y comer ¿Veis? Mitad de No está mal Mitad de proteínas Estamos ahí Carbohidratos bien La hidratación también Vamos a ir ya Nos bebemos ya El resto de De cuencos que hay por aquí Y ahora sí Ahora sí que sí Fijaros que me ha crecido Incluso la resistencia Al comer bien Al comer Al comer en la Carne del oro Me ha subido La resistencia Interesante No lo sabía Interesante Pero ahora sí que sí Nos vamos a dormir Y ya mañana otro día Estamos en Ahora mismo Estamos en el día 4 Aunque mañana ya cuando Cuando despierte Vamos a guardar aquí Esta no Mañana cuando despierte será No Día 4 ¿Qué ponía? Día 3 Estamos en No El guardado era el día 3 Día 4 hoy Día 5 para mañana Creo yo Día 5 ya Es que pasa Pasar súper rápido Súper rápido El tiempo en este juego Vamos a despertarnos Sobre las 8 de la De la mañana A ver si no se nos llena Si se nos llena Ahí está A las 9 Casi 10 Bueno No está mal Y el fuego Permanece intacto aquí Brutal Vamos a echarle un poquito También de Ramas Para mantenerlo ahí Vivo durante todo el día Y así no lo perdemos Día 5 Pongamos que es el día 5 ¿Vale? Ahora no No sé muy bien En qué día estamos Día 4 o día 5 Pero Para que os fijéis Vale Ahora sí Eso debe haber sido Una iguana o algo Vale Vale Durante la noche Parece que ha llovido Muy bien Pues genial Estamos muy bien Sinceramente Estamos genial Me está diciendo Que tengo algo En el cuerpo Deben ser Sanguijuelas A ver Sí Ahí está A ver Las sanguijuelas No se hacen mucho Pero las tenéis que quitar rápido ¿Vale? Creo que podéis Caer enfermos Si no lo hacéis Así que Lo dicho Vamos a Lo primero de todo Vamos a intentar cazar Ya Vamos a intentar cazar Algún tipo de capibara O por aquí Hay bichejos Pequeños Estos son Mira una pluma Aquí Qué bueno Vamos a intentar Coger Piedras Por el camino Cazar algún Algún bicho Algún capibara O algún animal Pequeño Ojo Cogemos la flecha Y recolectamos Ya tenemos carne de serpiente Para comer Mucho cuidado Con esto Con una picadura de serpiente Os digo en serio Si no tenéis un remedio Para curaros Morís Morís fácilmente Por aquí debe haber Incluso Esta es la carretera ¿No? Sí Debe haber incluso Frutas Debe haber de todo Aquí Un buen sitio Este ¿Muerto? Bien ¿Cómo cancelo El disparo? Ah no recuerdo ¿R? Sí la R Tapir Son tapires Esto Esto no va a dar Muchísima carne Tenemos el fuego Encendido Lo que significa Que lo vamos a dejar Ya haciendo Y el tema Del alimento 3 de suciedad Va bajando A ver Vale Va bajando El tema de la suciedad Si acaso Es que con la lluvia Ya os limpian No hace falta Que bajéis al río A limpiaros Si os fijáis Cada vez que cogéis barro Incluso cuando hacéis Algún tipo de O construís O algo A medida que vais avanzando En el juego Os vais ensuciando Y eso puede conllevar Que si no os limpiáis Habitualmente Cuando tengáis la mancha Esa En el símbolo De suciedad Ahí abajo Pues Como que podéis enfermar ¿Vale? Pero con la lluvia Ya directamente Os estáis lavando Así que Vamos a poner La carne serpiente Por aquí ¿Vale? Podríamos hacer una cosa Y es Hacer una especie De barbacoa Eso sería interesante Para meter Tres Piezas de alimento A cocinar Soporte de secado Horno de carbón De barro Esto yo creo que es para Metalurgia Creo yo Eso sí que no lo he construido Nunca Trampa de clavos Vale Nos debería dar la opción Quizá A hacer Una especie Como de barbacoa Pero yo creo que Eso voy a tener que Hacerlo yo Con una rama larga ¿Puede ser? No lo recuerdo muy bien Con una rama larga Que vamos a coger Por ejemplo De esta de aquí En realidad se llama Parrilla Creo Creo que es el nombre Adecuado Pero vamos a hacerlo Vamos a intentarlo Hacerlo así Fabricar Vale Ahora le metemos Un par de Barras así A ver si Con esto vale Nos falta cuerda Cago en la leche Merche Vale Ahora sí que voy a tener Que bajar al río A limpiarme Porque se acabó la lluvia Y estoy sucio Fabricar Nosotros hacemos un arco Pero si le metemos dos Podemos hacer Una parrilla Puede ser A ver ¿Serán cuatro? ¿No? Pues no recuerdo Cómo se hacía Ahora mismo La parrilla Gente No lo recuerdo Ahí me pilláis En realidad No es una parrilla La parrilla Es la que vais a descubrir Ahora en el campamento Cuando vayamos para allá Que la tenemos cerca Hay un campamento por ahí Es una Se podría llamar El parrilla Pero en realidad Es un palo de Un palo de cocinar Sin más Son Dos palos a los costados O cuatro palos Dos palos En cada lado Y una barra Que transversal Para colocar ahí Y enganchar un poquito Más de carne ¿Sabes? Pero son tres En verdad Tres piezas Que podéis Lavarse Vale Lavarse Pero ahora No Ahora no lo recuerdo Sinceramente No recuerdo ahora Cómo se hacía Seguramente Seguramente lo mire luego Pero bueno Mientras Podemos poner Dos piezas cada vez Luego hay otro sistema De cocinar la comida Que ese ya es un poquito Más complejo Tendremos que ir a una zona De playa Que hay un campamento Ahí también Un embarcadero Y ahí te enseñan Y ahí te enseñan Y ahí te enseñan a hacer El Esto ya está ¿No? Sí Coger Y coger No, esto no Sí, sí, sí Os enseñan a hacer ya El ahumado El ahumado de la carne ¿Qué significa ahumar? Pues que vais a cocinar la comida Creo que pierde nutrientes Aunque no estoy seguro Pero muy pocos No os preocupéis Que perdéis muy pocos Pero os dura muchísimo la comida Os dura Si ahora por ejemplo Esta carne os dura un día Un día y 22 horas El ahumado os dura Como tres horas y pico Perdón, tres horas y pico Tres días y pico ¿Vale? Os dura muchísimo Y es buena Es muchísimo mejor Para cocinar carne y demás Para evitar que se os eche a perder Pues muchísima mejor opción ¿No? Vale, pues tenemos que Cuatro piezas de carne de Era capibara esto, ¿no? No tapir Y esto de cascabel La carne de cascabel No sé si Os perdíos cordura Porque es algo que no os he explicado La cordura la tenéis ahí A la izquierda abajo A la izquierda del símbolo De salud y de energía Y la tenemos a full Pero si matáis a seres humanos Os lo coméis A los indígenas y demás O coméis arañas O coméis pirañas y demás Cosas insalubres O perdéis muchísima salud O recibís parásitos en el estómago O alguna historia así Empecéis a perder cordura ¿Vale? Importante Y la cordura es un coñazo No por perder cordura Sino porque cada dos por tres Sale una voz retumbante En el audio Y es bastante molesto Las cosas como son Bastante molesto, ¿vale? Así que cuidado con eso Yo os aviso Vale, vamos a comer la carne de Vale La carne de serpiente No perdéis cordura O sea, doce proteínas Cinco energías Bien, bien ¿Y cómo estamos del resto? Vale, podemos tomar la nuez Vale, estamos bien Vamos a abrir un poquito Y ahora sí que sí Vamos a mirar Qué hay que hacer para Hacer el barro Tucán Hostia, un tucán No tengo espacio No, no tengo espacio La hoguera como veis Prácticamente se retroalimenta A sí mismo Porque El carbón lo podéis reutilizar Para darle más potencia Al Al fuego Una vez lo tenéis iniciado Ya es muy fácil Esto lo vamos a recolectar ya Es muy fácil mantenerlo Siempre activo El Carne de tucán Vale, sí Lo que no me ha dado Son las plumas, ¿no? O sí Sí Vale, habrá que hacer más flechas, ¿eh? Como mínimo 10 Entre 10 y 15 flechas Yo creo que será lo suyo Pero como veis Si le metéis ahora Por ejemplo Carbón Pum Retroalimentado ¿Vale? Simplemente tendréis que esperar A que A que finalice un fuego Y coger el carbón Que haya Que haya caído de ahí Creo yo, ¿eh? Creo yo Vale Esto hace falta Troncos Va a necesitar también Cuerdas, imagino Incluso barro, creo yo Así que vamos a ir haciendo Lo del tronco A ver, este árbol, por ejemplo No Este no Eso sí Vamos a tener que hacer Otro hacha Otro hacha, sí Para ir más rápido Y a cortar árboles Ya está Sin más Let's go Y este es el último árbol Dos troncos más Y tenemos ya, creo Que el pozo de barro Lo voy a llamar a partir Ahora pozo de barro Me he ensuciado Nivel 1 de suciedad Que, por cierto Una cosa Que antes en la anterior noche He ido cogiendo el tronco 1 a 1 Pero no sé por qué lo he hecho ¿Vale? O sea, seguramente Alguno más de uno Me estará diciendo Oye, que puedes coger los troncos Eh, varios troncos a la vez Y ahora me hará falta Barro de río Como veis Barro de río Pues vamos a ir Para aquí abajo Que yo creo que yendo por la derecha Voy a llegar antes Pues eso Que podéis coger Tanto ramas largas Como Eh Por cierto, ¿qué hora es? ¿Por qué está tan oscuro? A las 4 y cuarto ya Ya empieza a anochecer Joder Esto lo cogemos ya Para Un par de setitas Antes de irnos a la cama Hostia, un tucán ahí ¿Lo veis? Pero si lo mato Va a caer al Se fue Perdí la oportunidad Jeje Vale Aquí hay una roca Y yo creo que esta La puedo partir A ver Porque no he podido Hacer el hachaya Que me faltaba A ver Parece que no, ¿eh? Es que necesito Piedras pequeñas Lavarse Lavarse Que si cogemos ¿Qué es esto? Resina de árbol Esto de la resina Aún no sé Qué puedo hacer con ella Esto seguramente Es un crafteo avanzado O algo Seguro Bueno, barro de río Esto es lo malo ¿Veis? Que al tener la casa Ahí arriba Y voy a usar Bastante barro Pues habrá que bajar Muchísimo A ver Por cierto, una cosa Si lo estáis preguntando Eh... No hay monos No hay monos en este juego Escucho monos Pero no los puedo cazar Al menos creo yo Al menos creo yo que no No sé Nunca los he visto Nunca me he dado la opción A cazar monos Una pena Porque escucho todo el tiempo No sé si son pájaros en verdad Pero parecen monos Vamos a poner ahí Añadir Oh, me pide dos Hostio, me pide dos Y yo creo que después Me va a pedir ceniza Creo que después Me va a pedir ceniza De la hoguera Y ceniza creo que ahora mismo No tengo Voy a coger la carne esta Voy a poner el resto Sí Creo que me va a pedir ceniza La gente Para hacer la mezcla La mezcla del barro Y hacer ladrillos Así que habrá que esperar La mañana Para tener ya Los primeros ladrillos De barro Qué pena Pero aprovecharemos el día Vamos a terminar el refugio Seguramente Seguramente Bueno Vamos a coger el siguiente Nivel de barro Perdón El siguiente montón de barro Y ya lo acabamos Sí Ceniza de hoguera Me pide Y creo que Tengo semijuelas Por el cuerpo Agustía Me come en vivo Me come en vivo Me pide ceniza de hoguera Sí Y no tengo ahora mismo Qué lástima No pasa nada Habrá que esperar A la mañana Que se quite ¿Podría extinguir el fuego? ¿Puede ser? Creo que sí Creo que puedo extinguir El fuego Y hacer ya ceniza Y coger la ceniza Así que lo que vamos a hacer Es coger el El cuenco este Uno de los cuencos Llenos de De agua Esto lo vamos a destruir Que está molestando La hierba esta Carbohidratos Carbohidratos Setitas Ahí Sí Vamos a coger uno de estos Y ahora cuando termine De cocinarse todo ¿Veis? Vamos a poner Lo que falta Que es la Carne de serpiente Esto se cocina rápido Extinguiremos el fuego Se me apagó La antorcha Tíos Se me apagó La antorcha Porque salí con ella Salí con ella Mientras estaba lloviendo Qué putadas No pasa nada ¿Qué ha pasado? Ahí se ha destruido La antorcha ¿Veis? Se ha destruido Ya decía yo La antorcha infinita Tú no podías durar mucho Es curioso O sea La antorcha infinita Dura mientras no llueva En el momento en que ya llueve Se apaga Y prácticamente ya la perdéis La perdéis Pero bueno No pasa nada No pasa nada Y ahora Cogemos esto No lo llevamos Así de esta manera Tan precaria Me he quemado Me he quemado Gente Me he quemado Lo ponemos ahí Y lo apagamos Bien Me he quemado Lo ponemos ahí Otra vez Y encendernos otra vez El fuego Que si no No vemos un carajo Y de paso ya Qué mejor momento Para mostraros Lo de la abrasión Ponemos ahí Ponemos carbón Para Alimentar el fuego A ver si nos quitamos Peso también Espera ¿He cogido la cinicia? No he cogido la cinicia No 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 he cogido la ceniza Gente Me he quemado para nada Me he quemado para nada Hostia Hay que mirar Si este tipo de hoguera Os da ceniza Que no lo estoy seguro Es posible que no Bueno pues nada Hemos perdido una hoja seca A ver Utilizar brasas No Esta hoguera No os da ceniza Gente Solo os da ceniza Creo Las hogueras Del tipo De roca O bien Las hogueras Que vayáis encontrando En los campamentos ¿Vale? En los campamentos Ya de Que hay en el juego Así que nada Hemos perdido una hierba seca Que no pasa nada Tampoco se ha perdido Mucho Pero eso Nos va a faltar ceniza ¿Vale? Esto ya para otro momento Encendemos fuego Lo dejamos ya vivo Come on Nos curamos la abrasión Ahí está Seguramente el pie izquierdo Míralo ¿Lo veis? Vamos a ponerle ahí Un Vendaje de ceniza ¿Puede ser? Si Es lo que cura la abrasión Fijaros como queda ¿Veis? Así funcionan todos los Todos los vendajes ¿Veis? Y listo Aquí os sale un icono Como que se está Os está tratando Es más En las heridas de veneno Si os ponéis el vendaje Os sale como que Os estáis tratando Pero Seguís envenenados Lo que conlleva Un tiempo de curación ¿Vale? Simplemente para que lo sepáis No he dado No he dado tiempo A hacer muchísimo Mucha cosa más Estamos a las Las 9 y 11 Vamos a ver un poco Deberíamos quizá Coger algo de carbohidratos Hacer plumas Aprovechar un poco Lo que falta de Para irnos a la cama Que tampoco No podemos ir ya Pero Haremos lo que Viene siendo Flechas Unas cuantas más Aunque sea para tener Entre 10 y 15 Tenemos plumas Tenemos ramas A ver Era Dos Plumas Por cada flecha ¿No? Si La cosa está en que Me gustaría hacer flechas Con punta de Con punta de piedra Y también punta de obsidiana Yo creo que habrá Un momento dado Que haremos Que haremos incluso flechas Con punta de hierro Y punta de obsidiana Eso debe ser brutal Eso debe ser brutalísimo Unos headshots Que vamos a meter Y el arco Incluso Podremos modernizarlo Y hacer Coger los arcos De la propia tribu Incluso en una isla Que ya iremos Ya iremos No os preocupéis Porque esto lo voy a mostrar Todo En una isla Hay un Un campamento Olvidado Y ahí hay un arco Potente Un arco Bastante potente Hay una serie De spots En el mapa De campamentos Que os ofrecen Una serie de cosas Interesantes Como la cantimplora De dos litros Y demás Interesante todo eso Pero bueno Lo primero El refugio Que prácticamente Ya lo tenemos hecho Estos son los inicios De nuestro campamento Iremos modernizándolo Mejorándolo Con barro y demás Vamos a hacer aquí Una casa Del copón Un chalet Un chalet Con pistas al lago Aparte Tenemos todo cerca Porque tenemos Dos campamentos Por aquí al lado Tenemos un campamento También de indígenas Al norte Tenemos el lago Para pescar Barro Tenemos de todo No nos podemos quejar gente No nos podemos Quejar Tampoco es Habrá otros sitios No tenéis por qué Haceros la base aquí Podéis hacerlo donde queráis Donde salga de ahí Pero este es un sitio Que a mí Personalmente Me gusta Porque tengo de todo ¿Cuántas trepos ya? Diez Y diez No, no puede ser No, tenemos diez en total ¿No? En tuyo Sí Me está diciendo Que no tengo espacio Vale La resina Hay que descubrir Que se puede hacer Con ella Ponemos ahí Pam Ahí Es curioso Pero lo que más cuesta De todo el juego Encontrar También los vendajes Pero una vez encuentras Los vendajes Y no os arañáis demasiado Y no necesitáis mucho Si tenéis cuidado El tema de los vendajes No vais a necesitar Demasiados ¿Vale? Oh, solo tengo una flecha De aquí Solo tengo una pluma Pero Es curioso Que lo que más cuesta De encontrar Sean rocas pequeñas Es curiosísimo No sé Rarísimo Tiene que haber por ahí Pero Incluso yo creo que Un hacha de obsidiana Podría partir esta roca Aunque no lo tengo De todo claro No lo tengo Nunca lo he probado Pero habrá que Habrá que probarlo Vamos a poner el resto de carbón Para que nos dure hasta mañana Ah, se me ha quedado Me he quedado sin carbón Bueno, pasa nada Ponemos ahí leña Y lo vamos a ir dejando Por aquí ya Hemos hecho bastantes Bastantes cosas Hemos puesto nuestra base De campamento ya Hemos cocinado toda la carne Que por cierto Esto La carne se imagino Que se pudrirá mañana ¿No? Un día Un día Un día Y un día Vale, casi dos días Y esta Casi dos días también La carne Vale Pero el resto está bien Hemos conseguido Hacer nuestro primer Recipiente de barro Aunque nos falta La ceniza de hoguera No hay problema Y seguramente hagamos Para el siguiente día Terminemos de Fabricar todo esto Pondremos techo De palmera Por el momento ¿Vale? Y cuando tengamos Y cuando tengamos ya Nuestro Nuestro recipiente Este de barro Nuestro pozo de barro Haremos las paredes ¿Qué os parece? Y pondremos trampas Por alrededor Porque me da a mi Que en breves Nos van a empezar A atacar ya Y exploraremos la zona Iremos al campamento También de los narcos Este que hay un campamento Por aquí al lado Ya os he hecho Un poquito de spoiler Pero nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego